UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. El Palo con Coco es un podcast de UFORIA. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Bueno, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador dijo hace un tiempo que él no quería utilizar este recurso. El recurso de muerte cruzada. Y lo utilizó en el día de hoy, el día después de su juicio político de destitución acusado de especulado. Este recurso que es constitucionalmente amparado de muerte cruzada disuelve la Asamblea Nacional. Esa misma que lo estaba juzgando para destituirlo acusado de corrupción. Ajá. Entonces, lo que sucede es que él dice que disuelve la Asamblea por graves crisis políticas y conmoción interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí. Lo que sucede con esto es que el presidente Lazo puede gobernar por decreto, por leyes de urgencia económica, mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días. Ya. Quiere decir que la Asamblea, los miembros del Congreso, que está disuelto, se van a su hogar y tienen que esperar a que se convoquen a estas elecciones. Esto ha traído, obviamente, una gran tensión política, una incertidumbre, precisamente, y reina un tremendo miedo en lo que tiene que ver con todos los ecuatorianos en este momento. Y queremos conversar con los ecuatorianos de nuestra área para conocer la reacción de ellos a precisamente este recurso que utilizó el presidente Lazo para desbaratar la Asamblea Nacional que quería desbaratarlo a él. Ya. Porque es un recurso que él usó que lo ampara la Constitución. El presidente Correa también se refirió, habló desde su exilio y dijo que él no debió Lazo ampararse en ese recurso porque realmente Lazo es un corrupto que debe salir de ahí naturalmente porque no es idóneo para seguir gobernando. Queremos conversar contigo, que eres ecuatoriano, para conocer tu reacción a este histórico fallo de disolución de la Asamblea Nacional que estaba juzgando con fines de destituirlo al presidente Lazo. Vamos con Javier. Javier, estamos contigo. Se nos fue Javier, vamos a ir. Conversamos contigo ecuatoriano, conversamos contigo Ñaño, conversamos contigo Longo, conversamos contigo Cholo, conversamos contigo Montuvio, que hoy debe estar también en tensión la comunidad ecuatoriana debido a este fallo de muerte cruzada contra la Asamblea Nacional. Pablo, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Sí. Estoy de acuerdo 100% con el presidente Lazo. Ajá. No digo que es el mejor presidente, no lo he dicho. El mejor presidente de Ecuador ha sido Rafael Correa. Se merece la muerte cruzada porque ellos se están quejando, dicen que ganan 5.000 dólares al mes, que 5.000 dólares al mes es muy poquito para ellos, o sea que ellos quieren más y además no quieren trabajar junto con el gobierno. Bueno, pero 5.000 dólares al mes en Ecuador con el gasto, costo de la vida no es mucho, ¿eh? Que trabajan con la Asamblea. Ok. Déjame, 1-800-963-0973. Marcelo, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos la bienvenida y un saludo muy cordial a todos los que conforman el... El conglomerado. Sí, 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 díganos. Mira, lo único bueno que ha hecho Lazo ha sido disolver el Congreso con la muerte cruzada. Esa fue la única obra durante dos años que ha estado ahí. Pero también se va, no va a terminar su periodo. Eso, ponle la firma porque también se va a ir y va a haber muchas protestas y todo. También se va a ir Lazo y va a venir uno de gobierno que sea correísta para que... Bueno, pero ahora mismo con la disolución de la Asamblea Nacional prácticamente le corta la sala a Rafael Correa que tenía los miembros del Congreso. Eran su mayoría. Sí, sí, no, no, eso no, no imposta. Pero, o sea, es conveniente que se vayan también todos los congresistas que no han hecho ni una sola ley. Déjame ver qué me dice Harry. Estoy conversando con los ecuatorianos a través del 1-800-963-63 sobre este histórico fallo del presidente Lazo que disuelve mediante muerte cruzada la Asamblea Nacional que lo estaba juzgando políticamente para destutanarlo, para destituirlo del cargo y él se le fue adelante. ¿Qué dice Harry? Coco, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, definitivamente era un mal necesario aplicar esta ley. Correcto. Esta asamblea de mayoría... Correísta. ...de votos serviles de este prófugo de la justicia ecuatoriana que se llama Rafael Dicete, Correa... No me lo insulte tampoco. Dime el señor... No, no, no. Dime el... No, no, dime el mejor presidente que ha dado Ecuador a pesar de que está en el exilio. Repite conmigo. Repite conmigo. Caballero. No, repite conmigo. Todo aquel que le roba al pueblo... Sácalo del aire porque no repitió conmigo. Me faltó el respeto al no repetir. El mejor presidente que ha dado Ecuador se llama Rafael Correa Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. ¿Qué caso tan raro este? Esta señora apenas dos años de haberse casado con su marido le fue infiel. No. Con dos años. Oh, my God. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que once años después... Once años después... Ajá. ...ella sigue con ese mismo hombre conectada. No. Y el hombre es también casado. Oye eso. Con apenas dos años. Oh, pero un enchule. Sigue con ese hombre conectada. Wow. Pero vamos a dejar que sea ella misma que cuente su increíble historia. Que de verdad puede ser la misma historia que muchos hombres sin darse cuenta están viviendo. Ay, Dios mío, zafa. Ah, muy bien. Y ahora volvió con su pareja. Yo le aconsejé que se reconsiguiara con su pareja la mamá de sus hijos. Y volvió. Entonces ya él está con ella. Él me dice a mí que se siente bien hablando conmigo. No creo que... Pero yo no he querido volver a estar con él. Él me ha pedido que volvamos a estar. Pero yo solamente hablo con él. Duramos horas muertas hablando por teléfono. Oye, ¿es horas muertas hablando por teléfono? Sí. Y el marido no sabe nada. El marido no sabe absolutamente nada. Y obviamente, claro, cuando ella se casó, no se casó con amor. Y nunca sintió amor por él. Porque cuando hay amor, óyeme, no hay infidelidad. Claro. Cuando una mujer ama verdaderamente a un hombre, no hay infidelidad. No se le entrega a otro. No, porque la mujer casi no tiene necesidad de entrega sexual. El hombre, si amando a una mujer, por cuestión de anotarse una raya, le puede ser infiel a una mujer. Ahora, ella real y efectivamente no lo ama. Pero, claro, en este caso, lo que ellos dos tienen es como una fantasía. Porque conversan estando él dormido. Y como dice ella, cuando ella no conversa con él, se deprime. Oh, my God. Se siente deprimida y no sabe qué hacer. Ella está viviendo con él, quizás por la costumbre, o también porque económicamente la tiene cómoda. La tiene cómoda, sí. ¿Entiendes cómo es? Difícil. Y así hay muchos de los oyentes que están viviendo situaciones así, que están en la casa, quizás no felices con la pareja, y quieren a otra persona que está por fuera, pero esa persona también tiene una pareja. Oh, wow. Qué encrucijada, ¿eh? No, Dios mío. Difícil. Hay mujeres que, inclusive, pese a ser descubiertas por el marido, continúan conectadas a ese hombre. Posiblemente, posiblemente ya no hay una relación sexual per se como la tenían, pero hay una comunicación, y eso también es infidelidad. Porque cuando tú hablas por teléfono con una persona que no es tu pareja, que no es tu hermano, y que se habla de intimidad, eso es infidelidad. Claro, cuando coqueteas con otra persona que no es tu pareja, es una forma de ser viviendo. Cuando tú le escribes a una persona y borras el mensaje, eso es infidelidad. Claro. Vamos a analizar contigo, ¿qué piensas tú de este comportamiento? Tú compartes de que ella, a pesar de que no se siente bien con su marido, en el momento en que su autoestima se levanta y se siente mejor, es cuando habla con otro hombre, a pesar de que ya no se acuesta con él. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Tomás, he caído tan de expresión por esa otra persona. Ya. Mi pareja es excelente, buen esposo, buen padre, pero no siento que lo amo a él. Entonces la otra persona es casada. Él se dejó de su pareja, luego se metió en otra relación y ahora volvió con su pareja. Yo le aconsejé que se reconsiguiara con su pareja la mamá de sus hijos. Claro. Entonces ya él está con ella. Él me dice a mí que se siente bien hablando conmigo, pero yo no he querido volver a estar con él. Él me ha pedido que volvamos a estar, pero yo solamente hablo con él. Duramos horas muertas hablando por teléfono. Con su marido, esta mujer, como tú escuchaste, se acuesta. Sí. Comenzó a serle infiel con tan solo dos años de estar casado. Nunca lo quiso. Se desbarata la relación sexualmente, pero ella se queda 11 años conectada con él. Dice que cuando no habla con él, largas horas, se deprime. Ay, hombre. Y se pone mal. Es decir, se acuesta con su marido, pero el otro es que levanta sus emociones. Tú la defiendes o la condena. Vamos a ver qué nos dice Anónima. Buenas tardes. Anónima. O Anónimo. Sí, diga. Le escuchamos. ¿Qué tiene usted que contarnos con relación a eso que se puso Anónimo? Espera. Buenas tardes, Coco y Alele. Sí. A ver. Yo no la culpo ni la condeno. Mira qué pasa. A veces, a veces hay, hay parejas que no tan completamente al cien en la relación. Ya. En cualquier desliz conocen a alguien y resulta que con esa otra persona tiene al cien por ciento todo lo que ella andaba buscando, pero conecta sus emociones. Exacto. Con el compromiso que ella tiene, que hay a lo mejor un hijo por el medio. Es difícil salirse de abajo de ese camión y mantienen esa relación habitual. En lo personal, a mí me pasó. Yo tengo desde el 2015 con alguien. Esa persona es casada. ¿Cómo? Nos conocemos desde el chamal. Ok. Yo tenía un caso. Esa persona iba conmigo a la corte y yo teniendo a mi pareja. Ok. Esa persona era a quien yo mandaba a pagarle cuando yo me detuvieron ya que perdí el juicio. Esa persona era que se hacía cargo de todo lo que tenía que ver con mi comida, mi ropa, más que mi propia pareja. Ok. En esa mujer casada más que en mi propia pareja. ¿Y qué tiempo tú llevas con esa conexión emocional con esa mujer, a pesar de que tú tienes tu esposa y ella tiene su esposo? ¿Qué tiempo lleva esa conexión? Esa conexión lleva como 25 años. ¡Wow! Increíble. Pero junto, junto, desde el 2015. ¿Tú condenas a esta mujer o la absuelve? ¿Tiene un caso específico más o menos parecido al caso que ella nos narró? Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Cuando yo tenía dos años con él, yo le fui infiel. Entonces, yo todavía sigo con esa persona, sigo hablando con él. Cuando no hablo con esa persona, yo me siento mal. He caído tan de expresión por esa otra persona. mi pareja es excelente, buen esposo, buen padre, pero no siento que lo amo a él. Entonces, la otra persona es casada. Él se dejó de su pareja, luego se metió en otra relación y ahora volvió con su pareja. Yo le aconsejé que se reconsiguiara con su pareja la mamá de sus hijos. ¿Y volvió? Entonces, ella está con ella. Él me dice a mí que se siente bien hablando conmigo, pero yo no he querido volver a estar con él. Él me ha pedido que volvamos a estar, pero yo solamente hablo con él. Yo la mora muerta hablando por teléfono. Bueno, ella vive, podríamos decir, cómoda, en cierto modo, con un marido que nunca amó, porque a los dos años de casado ya le fue infiel. ¡Wow! Entonces, quien le atiza las ganas de vivir es un amante que tiene por 11 años quien cuando no conversa con él, ella se deprime. ¿Ha estado tú envuelta en una relación de este tipo donde te sientes cómoda en el hogar pero no hay amor y es otro hombre quien te da la vida? Vamos con la anónima. Buenas tardes, anónima. ¿La condena o la asuelve? La condeno. ¿Por qué la condena, anónima? Hmm. Ella lo que tiene es que buscar oficio. Ajá. Y concentrarse en su marido que dice que bueno, que buen padre. Totalmente. Eso es lo que ella tiene que hacer y la mayoría casi de todas las mujeres hemos pasado por él. En el caso tuyo en particular, ¿cómo fue tu caso? Brevemente, cuéntalo. Me puse a hablar con mi con mi primer novio. Sí. Ya yo casada y un día duré como dos o tres años hablando con él. Hablando con él. Nos vimos también. Y tú hablabas y tú hablabas con él desde tu propia casa. ¿Tú hablabas con él estando tú en tu propia casa y él en la suya? Sí. ¿Y en qué paró esa conversación de tres años? ¿Se cuajó? Sí, se llegó a cuajar. Le dio un chingo. Se cuajó, se cuajó. ¿Y dónde se cuajó? Pero me di cuenta de que eso no valía la pena. Ok. ¿Y dónde se cuajaba el arte amatorio entre ustedes dos? En un lugar del mundo. En un lugar del mundo. Ese lugar se llama se deletrea M-O-T-E-L Sí. Ah, ok. ¿Y cuántas veces se dio ese encuentro? Dos veces. Ok, vamos con Yamila. Yamila, buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos a Yamila. Mira, yo estoy de acuerdo con ella. Primeramente porque un hombre puede ser perfecto en todo, pero siempre tiene un defecto en algo. Ok. O falta de atención, falta de hacer afecto, o falta de algún tipo de cariño. Yo se la voy a la muchacha porque las mujeres no somos infiel porque sí, alguna razón no de nombre para hacerlo. Y tú, tú pasaste también por esa situación, Yamila. Bueno, ¿qué te digo? Yo conocí a la cosa de un niño casado ya. Ok. Y como ella, le daba consejo, vete, habla con tu mujer, resuelve tu problema, pero es que tú quedaste acá. Y se ha quedado aquí, todavía sigue presente. Ok. Pero, como que la cosa va disminuyendo porque la falta de atención y la falta de cariño como que van bajando. Entonces, tú entiendes por ahí. Eso va a pasar en todos los matrimonios. Si nos ponemos a eso, a esperar que la atención y el cariño sea permanente, óyeme, vamos a tener muchos problemas. Sí. Claro. Sí, pero recuérdate como dice Carol G, si está le lejito, yo le lejo no veo. Olvídate de Carol G, mi hermano, que esa tiene más problemas que todas las mujeres serias. Vámonos con Luis. Buenas tardes, Luis. Coco. Sí. Coco, mira, ya eso del machismo ya no se tiene que acabar porque los 10 minutos de fama que uno tiene, en cuanto a eso. Mira, a mí me están acabando con eso, pero que yo me hice, me senté en una mesa, qué posición económica tiene ese señor con el que tú estás. Ay. Ya, 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 ahora soy yo el que lo estoy tapeando al hombre. No. O sea, él, él, él le confrontó a la mujer con el que le estaba pegando cuernos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo, hay que hacer como las mujeres, vamos a pelarlo. Ahora soy yo que lo estoy pelando. Ajá, ¿y qué tiempo lleva él con tu mujer? No, tiene como dos años porque yo tengo 20 años de casado, ya somos amigos, la mujer mío y yo. Ok. O sea, tú se lo prestas a él. No, hay que sacarle todo lo que tenga, un hombre millonario, Coco, digo, verlo aquí, es el mío. Ok. Una relación abierta. Ey, gracias por estar con nosotros aquí en El Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras, pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. de podcast favorita.